Real Plaza Cusco se agrandó. Eso quiere decir que desde hoy, todos tendremos más espacio para ser felices. Más espacio para verlos crecer. Y disfrutar de crecer con ellos. Para salir a divertirte con tu familia. O salir adelante tú mismo. Y para todo eso que quieres hacer. Porque hoy, Cusco, tiene más espacio para que seamos más felices. Real Plaza. Estás aquí para ser feliz.